¿Querés, ma? ¿Qué? Escuchame, ya tengo el horario y el lugar donde tenemos que entrenar mañana. ¿Por qué no arreglamos como hacemos y nos pasamos a buscar o qué onda? Porque yo ya me... Y bueno, si querés te paso a buscar yo por tu casa. Ah, ah. ¿Tu casa? Que, bueno, salvo que no duermas ahí hoy. Ah, puede ser. Pará, eh... Sí. No, que... Estuve hablando con el diente. Sí. Y más o menos me contó... ¿Con el diente? Sí, sí. ¿Que te contó ese bocón? No, no, no. En realidad nada que no se sepa en todo el ambiente. O sea, me contó que estuviste con Federico Falcone. Sí. Que te hizo mierda y... ¿Qué me hizo mierda? Sí. Bueno, algo bastante parecido a lo que me hiciste vos. No, pará, no me faltes al respeto porque yo no soy Federico Falcone. Yo no estoy loco, el chabón está loco. No, es cierto. Pero por lo menos tiene huevos. Por lo menos en algún momento de su vida se jugó a hacer algo distinto. Aparte, yo creo que él tiene razón con lo que dice todo el tiempo. Y me dice que después de estar con alguien como él, no puedo estar con alguien como vos. Es como retroceder bastante, ¿entendés? El chabón te dijo que después de estar con él no podés estar con alguien como yo. Ni lo conozco, Bupioli. Bueno. Ni lo conozco. Ni importa. No, no me vengas a una porque ni lo conozco, el chabón. No, tranquilo. Viste que hay cosas en el ambiente que se dicen que le dé mal. No se boquea, no es de macho boquea. Porque si yo quiero decir algo del chabón, voy y se lo digo en la agenda. Bueno, pero no se conozca. Lo único que me falta, pero lo único que me falta. Ledesma, ¿qué haces? ¿A quién llamarle, Ledesma? Sí, ¿qué tal? ¿Quién habla? Martini, ¿qué tal? Tomás Ledesma te habla de 099 Central. ¿Me pasás con Federico Falcone, por favor? ¿Qué haces? No te movas. ¿Qué haces? No te movas. Hola, Falcone. Escuchame una cosa. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Dame eso acá. ¿Qué haces? ¿Qué haces vos? Que me lo diga en la cara, hijo. Que me lo diga por teléfono, por favor. ¿Qué te va a decir en la cara? ¿Quién me va a venir a decir a mí? Pero lo único que me falta. ¿Por qué me hago hacer estofado así? Porque yo le ando llamando a Francesa y le digo, hola, Francesa, le doy a matar y tal cosa. Le voy a matar. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué? Que me lo diga por teléfono. Yo lo voy a llamar al chabón, ¿eh? Lo voy a volver a llamar, ¿sí? Qué miedo. ¿Qué está refriado? ¿Qué le pasa? ¿Por qué está refriado? ¿Quién me habla? ¡Habla así! Te voy a reventar. Lo voy a reventar. Habla así. ¿Te das cuenta? Te das cuenta que sos un ridículo, que no te bancás, que alguien opine otra cosa. ¿Por qué no haces una cosa? ¿Por qué no te dedicas a tu novia? Dedícate a ella, que te necesita... No, 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 no. Está bien, tenés razón. Me voy a ir y vamos a hacer una cosa. Yo te paso a buscar mañana, porque seguro a mí no me vas a encontrar. ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Pero primero toca el timbre! ¡Porque por ahí me fui de vacaciones! ¡Con Patricia! ¡Qué carajo miran! ¡Adentro, carajo! ¡Ahora ven a ver quién es tomar el edesma! ¡Se pudrió todo! Escuchame, Patricia, yo ya terminé. ¿No querés que nos vayamos juntos? Tengo que terminar unas cosas, ya voy. Un ratito nada más. ¿Qué pasa? ¿Qué tenés? Nada, nada, nada. Hoy me... Bueno, voy a comprar unas patas, mi embretante... No, me voy a poner como una vaca, por favor. Bueno, milanesa. Bueno, milanesa está bien. Ponete bien. Sí, no llegues tarde. Lo único que te pido. Bueno. La verdad. Bueno, después te veo. Ok. Chau. Chau. ¡Prepárame! ¿Qué carajo tiene que joder, loco? ¡Que me miran! ¡Que mirás! ¡Que mirás! ¿Pero qué te pensás que soy? ¡Chayir! ¡Ridículo! ¡Escuchame, bombón! Yo voy a agarrar la tablita, voy a cortarla sobre el SATA y te espero. Sí. ¿Sí? ¡Bárbaro! Sí, ¿qué hacemos? ¡Ey! A vos te hablo, ¿qué hacemos? ¿Te paso a bucar? Vení vos, ¿qué? ¿Y a qué habíamos quedado? Si me pasás a bucar, pues vas a salir con el 22. No sabés si vas a estar en tu casa. No hay razón, no hay razón. Lo único que sí, toqué el timbre. Tocé el timbre porque no sé si voy a estar. Voy a patear esa puta. Te aviso. Chau, bombón. Chau, mi amor. ¿Qué papelonero que sos? Yo no entiendo cómo vos, que prácticamente tenés mi misma sangre, podés... ¿Qué, qué, qué? ¿Qué estás loco? ¿Qué haces con este tipo de secuencia? ¿Qué carajo te pasa si la mina ya está acomodada? Está saliendo con el 22, que la voy a volver loca. Pero informate, eso es el amigo. Pero, pero... ¿Qué te crees que yo lo sé? ¿Qué te crees que yo lo sé? ¿Y qué sabés? ¿Qué sabés? ¿Sale con el 22 o no sale? ¿Sale con el 22 o no sale? No sé cosas. Se habla de Fausto. De Fausto que está... Aguirre, por favor. Haceme una gauchada. Avisále a la gente que el ensayo de esta noche se suspende. Te lo aviso. Fausto, pará, pará. Pará, de verdad. ¿Qué pasa? ¿No crees que nos vayamos a tomar un café? No, hermano. Hoy no.